Mi nombre es el Padre Javier Quispe Blanco, soy el párroco de esta párroquia Espíritu Santo de Batallas. Con alegría recibimos a estos jóvenes que vinieron a visitarme, creo que están de los nueve departamentos y qué alegría encontrar tanta juventud, que quiera seguirle a Dios, quiera seguir esta aventura de seguimiento y también de encontrarse con la gente y el servicio a ellos. Este año en particular estamos viviendo estos momentos de misión y creo que todas las diócesis en todas nuestras jurisdicciones tenemos parroquias que no están cubiertas, que las manejamos simplemente desde parroquias que tal vez fortalecen y hacen un servicio misional. Yo he estado en los valles hace diez años, recién me cambiaron y se ve el hambre de nuestra gente de que pueda ver a sus sacerdotes viviendo con ellos. Y particularmente en este año yo les motivo a todos estos jóvenes, yo los veo de todas las jurisdicciones que realmente puedan hacer este servicio. La gente es muy sencilla y ellos están conscientes de que sus sacerdotes valen mucho. Segundo, que sus sacerdotes también acompañan a su comunidad y todos viviendo esta fe que Cristo nos ha regalado. Creo que es momento de entregarnos a este servicio, a este servicio misional y también a este servicio con la gente. Yo les motivo, jóvenes, que podamos nosotros brindar nuestra vida al servicio de la gente, que Dios nos proveerá de todo lo necesario. Porque yo lo he vivido y nunca me ha faltado nada. ¿Por qué? Porque la gente es consciente de que sus sacerdotes son también propios del lugar y ayudan en todo lo que sea necesario. Entonces adelante, sigan ustedes con ese sacrificio, con ese servicio y fórmense para ser buenos misioneros.